Cuerpo gigante Palomas vuelan sus manos sobre su piano Creando acordes con los que viste sus versos claros Lleva escondidos en su maleta papel y pluma Cual polizontes que en tren de carga buscan fortuna Y al encontrarse junto a sus musas crean canciones Que nos alegran con su poesía los corazones Viajero del amor, Quijote de la Pampa La magia de su voz, cosquillas le hace al alma Eterno embajador del hombre y su esperanza Le hace ganar el pan el don de su garganta Poeta que al cantar nos habla de su abuelo De amigos que se van de distancias y del viento Y nos cuenta que al volver encontró lleno de nidos A ese árbol que plantó cuando era apenas un niño Va pergonando que hay una rosa que ha de llegarnos Todos los días muy silenciosa a acompañarnos Y nos recuerda que vive Goyo la maravilla De que ha brotado dulce un retoño de su semilla El tiempo pasa pero la gente nunca lo olvida Pues sus conciertos son todo un canto a la alegría Como una ola que nos empapa y nos acaricia Con el mensaje de sus canciones para la vida Viajero del amor, trovador por decreto Que pregona por la paz del hombre y sus derechos Como Martin Luther King, John Lennon y Neruda Delatando al opresor sin temores y sin dudas Con cuerpo de gigante más con alma de niño Va este pampeano errante andando los caminos Lleva por nombre Alberto España en su morada Cortés por apellido Corazón de guitarra 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 Corazón de guitarra